Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno mi gente, ahora me está molestando el sol Ahora nos dirigimos para la alcaldía, entonces me dieron ganas de comerme unas papitas con frijolito Bueno, solo las voy a traer y me las voy a venir a comer aquí en la casa Porque me dieron ganas, ojalá que esté abierto Bueno, pues ahorita voy a comprarla, gente, no sé si comérmelas allá o venirmelas a comer aquí en la casa Pero ahorita ya vamos de camino, miren que gran papado Así que acompáñenme Y puse mal la cámara, el teléfono, así que ahorita voy a mostrar Vamos, eh, a hora que viniera pero me dijo que no, entonces ya vine yo solita Bueno, pues aquí estoy, gente, esperándolo Ya no me llevé las papas, ahora me llevo una orden de tacos Bueno, una para mí y una para Joron Llevo tacos Es que tenía ganas de tacos con quesito, entonces vi eso y se me antojó Ya dije yo mejor las papas No Pero aquí estamos esperando Juegos De verdad no les había dicho, pero hay juegos Creo que ya les he grabado un montón de veces aquí Pero no les, nunca he venido, digamos, a grabarles comiendo aquí En mi canal, con Joron si hemos venido a comer papitas o cualquier cosa De esas papitas andaba ganas, pero mejor dije yo Unos taquitos Así que ahorita que estén, gente, nos vamos a ir a comer allá en la casa Me los voy a comer porque los pedí para llevarlos Así que cuando ya llegue a las casas les voy a grabar allí O cuando vaya el camino para la casa Ya venimos Vienen dando vuelta Miren que ya no les grabé porque Porque estuvieron algo rápido Entonces ahorita vengo Y pues yo le dije a Joron que a comerme unas papas y más Pero me dieron ganas de taco Entonces por eso compré Porque cuando ya los vi me dieron ganas No porque andaba ganas de papitas Así que Ahorita vamos Llegando a la casa ¿Tú qué? Mi celular Es que no lo puedo actualizar recién nomás ¿Qué estabas comiendo? Choco Nada, lo dejo Ahí hay ¿Y volteado trae esto? Sí, porque me compré una coca ¿Tenés? ¿Qué crees que trae? No sé ¿Taco quizás? ¿No te gustan abajo los tacos? Casi no O sea, sí me gustan pero Solo una coca ¿Qué de esto que trae? ¿Qué? Depende de lo que sea Pasteles Ya huele Pasteles Espérate, quiero ver cuál es suyo ¿Cuál es mío? ¡Taco son! ¿Qué tal que huele a pastelito pa? Sí Tenga detrás lo suyo ¿Por qué? Porque de pollo Pero te lo pedí a vos Ah, ya les echan todo De un solo Ah Andaba ganas de papitas Pero vi los tacos Y se me antojaron Ah, pero estos están bien Es como los han frito Sí, por eso Así son más buenos Con queso Los pedí Sí pica ¿Con queso? Sí ¿A dónde tienen queso? Aquí tiene queso Con el pollo Más menos de chaval Poquito queso le echan Estoy actualizando el teléfono Pero no sé si Miren Ahí va Allá le grabé gente Cuando estaba esperando Los pedos ¿Y estos de qué son? De carne Ah, sí es cierto De carne y de queso pedí De carne y de pollo Siente diferente la carne No, pero está bien De pollo está bien Me gusta más Mucho comer carne Entonces no se puede así Pero sí Ahorita no lo puedo tomar Gente ¿Qué? Yo siempre termino con ganas De una cosa Y termino comprando otra Eso siempre me pasa ¿Y solo para mí te lo coca, por? Es que mira Te voy a decir Que la pedí para tomármela ya Y la mujer me la dio Para traerme la calla Y me dio pena decirle ¿Pero puede ir a la tienda A comprarse uno? No, no Yo no comí mucho Miren Este Miren a Aileen Dice que me iba a quedar feo Esto voladito Sí se te mira feo No, porque yo siempre Me lo he hecho así Que se me mire desordenado Pero ella pensó Que a mí iba a quedar así recto Pensaba vos Puro Anuel Es que se te mira Muy frentudo Así con ese volado ¿Con cuál? Con ese corte que te hiciste Él solo se lo cortó Con la tijera Lo más larguito Lo que pasa es que Ahora me fui a cortar el pelo Y me lo corté de arriba Si te fijas Me quedó chiquito Entonces cuando hablando grande Me llega hasta aquí el pelo Los colochos y todo Entonces por eso me voy a frentudo Ahorita me voy a comer Ya los taquitos Yo lo miro Lo miro Rarito a él Pero Él dice que se mira guapo Prepáremolos Hoy vi a un chamaco Igual que yo Ah sí Ya me contó Dios mío Yo sí me asusté Pero lo que no te parecía Es que te dije ¿Qué era? El pelo Ah en el pelo Lo que parecía Y era más Pansoncito el bicho No hombre Más seco que yo Pero quizás Porque es más chiquito Y mira más gordito Vaya gente Yo ahorita Me voy a comer Mis Mis taquitos Mira si me miro Mira si me miro Sí Está bien grande Bien chiquita Pero eso Ahorita Voy a Comerme ya los taquitos ¿Qué? A mí me gustan los taquitos Así Calientitos Así Así bien tostaditos Gente Los que los hacen Con la masita aguada Casi no me gustan Pero quizás me gustan Los birrias Porque los hacen tostaditos Allí también venden birrias Creo yo Pero yo Lo primero que vi Fueron los que traían queso Y le dije a la muchacha Que de esos pedían Así que Los vamos a probar Débil eso No Pero también Venden birrias Casi no me gustan Los tacos Dice Los taquitos Que no vienen tostados Es que Aquí hacen De diferentes tacos Unos que se rompen La masa Hay otros que si son Que no se rompen Una tortilla Que se rompe Cuando se moja Con el limón O con el jugo Que fea Hacen toda la coca Quizás porque Mucha Pero yo siento Que es mejor Irselos a comer allá Porque te lo tan calentito Esto está bien rico Esto de pollo Y no caro ¿Cuánto valen esto ahí? Como tres guillatas ¿Cuáles? Lo tuyo Claro que no Lo que es de pollo Quizás Pero eso que le habían echado arriba No era chile Era el aguacate El aguacate con limón También rico Con estos palitos Y esto que no te gustan Los tostados ¿Quieres ver? Dame una mordidita De eso No te voy a dar La mordida Al bote Primero ¿Por qué? Ay que gran mordida No te voy a dar No te voy a dar Yo también digo también Yo también digo Yo también digo Yo también digo esto Comete la mitad Pero vos se das Grande mordida ¿Cómo? ¿Cambiamos? ¿Cambiamos? Vos me diste la metáfora y mira vos de mi entero que me devolviste Poneme el millo de pollo La chichipajada que me lo estaba regalando Me lo estaba regalando Está bien rico el de pollo Sistosito usted payasito Tratemelo con cariño Ya se me olvidó que sabor tenía los de pollo Que raro No pero si también Y si fíjate que y vos los pediste tostadito No excepto los de queso así los hacen Y si es la misma masa de tacos que se destruye quizás No sé A lo mejor sí Pero sinceramente Están bien buenos Están bien ricos Y yo dije bueno que están fachados A ver si notas el daño no va No ¿Sabes qué pasó? Yo hice mal crué que ahorita pongo Porque ese que yo te dije tenía bastante pollo y este tiene poquita carne Pero si me lo dieron Y yo le pregunté a él de cual quería sino que después yo le dije porque a él la carne le está como que te hace daño ¿verdad? Mira En cualquier taquadilla si vos pedís que te tuesten la tortilla te la tuestan Yo creo que sí Los tuyos están ricos porque vos le echaste el chilito Y yo el mío no lo he echado Las dos salchas le eché Es que la otra La roja no pica Solo la verdecita Pero están bien ricos Yo le eché la rojita Yo me había comido dos chocos Me había comido ya Pero están chiquitos los chocos Yo estoy sudando Es que yo me acuerdo que he ido a comer allí Pero están calientes y calentitos Son súper ricos Están ricos ¿Qué vamos a cenar mi amor? Esta es la cena No hombre Esto es un aperitivo A ver si van a querer cena joran Perdón Perdón Qué gran eructo Ya lo mío sin chile Vaya Que no fue de la luz Ya vino la luz Bueno gente Yo les Si son de aquí de Calasucia Yo les recomiendo este Ay El Mr. Taco Creo que así está En la placita En la alcaldía Ahí fue Sí Ahí fue Están ricos la verdad Sí son ricos Ah Un día Ah bien Ya los había probado Los de Mr. Taco La vez que Tuvimos comer los de Alfredo Te acuerdas que de ahí Los pedimos Los pedimos Pero no eran de estos No pero si eran de Mr. Taco A mí porque estaba rico También Una vez que vinimos con mi mami No te acordás Ah pero vos no pediste tacos creo ya Yo le doy 10 de 10 Estos están deliciosos la verdad También buenos Tostaditos pues así Si me gustan más Porque antes Los tacos birria Si los hacían Ya en tostaditos Sí Tostaditos A lo mejor los de allí Los han de hacer tostaditos Y no son caros Bueno que los tacos No son caros No son muy caros Casi todos tienen el mismo precio Y yo pues Uno queda lleno gente Con 3 o 4 taquitos Queda bien lleno Bueno gente Regresé por unos taquitos Allí para Para la suegra Es que miren gente Yo no quería esperar Dendió En serio Quería como ligerito Verla Y si estuvieron rápido Pero Digo yo Nada me costaba Vieron que luzazo Me echó el de la moto Porque Porque me viera bien la toma Entonces yo no quería esperar Mucho tiempo Pero después dije No mejor hubiera esperado Pero mejor regresé Así que regresé Otra vez Y pues está algo Oscurito Gente Ligeros Ese oscuro No sé si lo han listado Pero sí Vaya gente Ahorita fue a comprar Otra Que son de Birria Esos son los de birria Y te le echaron queso también Sí Pero Es de ¿Eso qué es? Carne Apruébala pues Va La Erin Le echó Aquí Verdad Ay no Joran Por estar viendo El teléfono El zumo Apúrate ¿No usted le había echado Limón ahí también? Limón Yo se lo había echado Pero usted le echó El zumo De limón Vamos a ver Están calientitos Sí Vamos a ver Pero creo que esta carne No es la misma No es la misma Aquella es un Maturito Esto es como De silachada No, no No estoy diciendo Por la forma Estoy diciendo El sabor Y todo No es de vaca Yo creo que es de Perigüero De cabra No 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 lo sé Lo pruebo yo Están calientes No me gustan Están calientes Casi Ay a mi si me encanta Están calientes Los otros venían Algo heladito Pero mira ¿Qué te iba a decir? ¿Qué pasó? No sé ¿Qué te iba a decir? Ah Que trae más Que eso Que los otros Bueno Este yo lo sentí Más que eso Hace a mí Que está rico Siento que está Mejores los otros Pero es que también Este juguito No está muy rico Que se diga Por eso quizás No lo siento Tan bueno Como los otros Pero si está buena Está rico va Pero está muy caliente Pero está muy caliente No se siente amargo Yo lo sentí amargo Pero no Yo digo porque está Está así Pura agua Pues no está Espeso No está espeso También Por eso estoy diciendo Pero está bien rico Pero está bien rico Yo le sentí más Le sentí más ¿Cómo te digo? Más que eso Va pues gente Vamos a terminarnos De comer los Taquitos Yo hasta acá Les voy a dejar Este videito En la descripción Les va a quedar ahí El canal de Joram Gente Para que se vayan A suscribir Y activen La campanita De notificaciones De mi canal Y suscríbanse Ya vamos a hacer 13 mil Así que Gracias por todo Su apoyo Y bye